¡Suscríbete! Y vamos a ver por qué había que hacer alguna historia de reparar una cosa o activar una baliza, me parece que era Para tener amplificar la potencia de comunicación ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos, los objetivos Reactiva la energía de la estación Vamos a ver Vamos a ver Sí Claro Vamos a ver ¿Qué nos depara? Me está gustando mucho la campaña Yo le estoy metiendo mano a la campaña Luego ya el online y todo eso Eventos, online Y demás cositas Será Otra cosa Pero de momento Tontería Vale Diría que era una trampa o algo Vamos para allá Por ahí hay bichos Por ahí hay bichos Pues se están peleando ¿Hemos atraído a los caídos aquí? No Esos buitres nos vienen siguiendo desde que evacuamos la tierra ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Es un nuevo Creo Vale 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 A ver que quedan aquí Voy a esconderme aquí No he mirado, no he mirado si tengo para subir Pues yo creo que sí A ver Aquí no interesa Oye, pues aquí ya vamos a empezar a A desmontar, ¿no? Porque Hay unas cuantas que nos interesan aquí Y aquí, aquí Vale, tenemos este ¿Y aquí? ¿Ves? Tenemos, vale, lo mismo Aquí ¡Hoy va! ¿Qué coño es esto, colega? ¿Quién ha sido el cerdo que me está atacando aquí? ¡Hoy va! Bueno, vamos a ver Vamos a seguir a lo mío Vale, vamos a ver aquí 51, 56 esta capa Vamos a darle 64, ¡guau! Vamos a pegarle Y bueno, y esto 74, ¡guau! Vaya subida Y esto Venga, le damos Bien Y esto Esto no Esto se queda así Vale, tenemos ya de luz Poder de luz 58, casi 60 ¿No me gusta? No me gusta Lo que pasa es que se va mucho hacia arriba Pero es bastante más potente Vale Muy bien Es slow, Amanda La colmena lo ha infectado todo Holiday, prepárate para despegar Necesitamos evaluaciones continuas de riesgo aéreo para asegurar el perímetro Ah, no Bueno, mi nave sufrió muchos daños durante la evacuación Serás la primera en la fila de reparaciones cuando llegue el momento Vale Genial Genial ¿Qué pasa? Vamos Bien, bien, bien Vamos a ver Bien, bien Bien, bien Bien, bien No sé mal esta arma Me he limpiado la era, la era La he limpiado ya, por fin Vale Bueno, vamos a ver Si activamos Esto Está flipado Si le crees que vas a poder conmigo Chaval Vemos los conversores de ondas energéticas Desde aquí Genial, se activa el interruptor y enciéndelo Algo mal Objetivo completado Algunos pistones se están moviendo Pero todavía no hay luz Ancho de la Algo ha salido mal Los pistones deben estar trabados Lo siento Vas a tener que salir y apañar Una solución alternativa Ah Ya sabía yo Esto es muy fácil Para ser verdad ¿Por aquí? Cuidado 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 ¿Está por ahí? Ahí Vale Vale ¿Tú te preocupes? No se preocupa Siempre muero cayendo Vale Vale Vale, todo esto ya esta Vale 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 Oh, que te mata eso Vale, vale, vale Claro, uff, que falla Tío Estaba todo reventado, estaba ardiendo Bueno, vale, vale No pasa nada No pasa nada Vale No pasa nada Vale Siento Solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pilla! Que te ralentizan un poco la evolución del juego Pero bueno, está bien, está bien Que me está gustando, vamos Cero pegas ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda Joder Cascazo de bichos Pueblo resistente, arma destructiva Vale Mierda Mira yo Con todos mis permias Me ha salido ese volando Vale Vale, 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 vale No le voy a dar mas cancha Que si no Eso para objetivos mas cercanos tal vez mejor Vale Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pud, desde aquí... difícil de ir, pero bueno, me voy matando poco a poco Hay gente que le gusta ir más al saco Vamos, vamos, vamos Oh, estos cerdos, tío. Vale, vale. ¿Has oído eso? ¿Qué coño es eso? ¡Corre! ¡Ya! ¡Joder, qué hijo de puta! ¡Joder, no! ¡Joder! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué tengo que hacer? ¡Hemos llegado a las plataformas del conversor! Vale. Encuentra los pistones inactivos. Averigua que los está trabando. Cuando vuelvan a moverse podremos continuar. ¡No! ¡Me he caído! ¿Y esto cómo coño quieren que...? ¿Vale? Vale. Ok. ¡Vaya salto! Vale. Vale. Solo que está ahí arriba. ¿Vale? Vale. Aquí. Alguien... ¡Ah! Aquí. ¡Eh! ¡Hazcazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Ya veo el problema. La colmena ha ensuciado los pistones. Arreglando. El primer pistón está listo. Lo hemos limpiado a fondo. ¿Ve? Eso está muy bien. Eso está muy bien y tal, pero... Aquí seguimos a oscuras. Parece que tienes que seguir limpiando. Vale. Yo limpio. Joder. Vale. Se supone que tengo que ir al siguiente. ¿Viste? No. No. Mierda. Mierda. ¿Sabéis lo que es mierda? Pues eso. Joder. Joder. Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡A verón! ¡Vale! Vale. Estuve mirando los logros y la verdad es que hay muy pocos logros. Hay que... son muy altos. Se nos botan 100, 80, 90 puntos. De logros. O sea, que no se han currado mucho la logística de logros en este caso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a hacer eso? ¿Allí? ¿Llego yo? Tiene que haber otra manera, ¿no? Es que allí... No, no. Que va. Que va. Que no. Que no. Que no. Que no. Que no llego. Que no llego. A ver. A ver. A ver. A ver. Tiene que haber otra manera. Yo ahí no llego. ¿Qué va? Ni de coña. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No nos pongamos nerviosos. A ver. Ah, vale. Es ahí arriba. ¿Qué va a hacer eso? Vale. Todo un rollo de ahí. Está hecho todo un pellejo. No, no. No te vayas. No te vayas. ¿Por qué se va pa'l lado? Es que no lo entiendo. Vale. Si no fuera porque me he caído, me pasaría sin muerte, seguramente. Vale. Vale. Vamos a entrar. Aquí hay que bajar. Último pistón limpio. El centro de control sigue a oscuras, así que los pistones no son el problema. Tendremos que toquetear los fusibles. ¿Cojones? ¿Han dado que os dais cuenta? Todo pasa por ahí. Ay, Dios mío. Eh... Vale. Vale. ¡Wow! ¡Ah, no, 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 no! ¡Y la polla! Ya me he vuelto a caer, tío. ¡Madre mía, tío! ¡Qué desastre, colega! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Ay, tu! ¡Ay, tu! ¡Ay, tu! ¡Ah, mam! No te muevas, no te muevas No, 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 no Madre mía, tío ¿Se mueve, tío? ¿Por qué te mueves, tío? No, por ahí no se puede Tiene que ser por aquí, joder No, pero vamos a ver, tío Vale, 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 fiela Más por culo ¿Qué mierda es eso, colega? ¡Hostia! Una brujita Pues recuerdo, ya, tía, ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya me ha creado un montón de vida, ¿eh? Esta brujita Wow 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 Queda una por ahí, creo, ¿eh? Los fusibles tienen que estar por ahí. Encuéntralos y activa el interruptor, como te dije. Venga, vamos. ¿Puede caerme 10 millones de veces? La corriente ha vuelto. Excelente trabajo, equipo. Pero todavía tenemos que lidiar con estas transmisiones enemigas interceptadas. Misión cumplida, ok. Otros 500 puntos de experiencia más para nuestros colegas. Madre mía, como me caigo. Vale. No, 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 no. No. No, 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 no. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí están prisiones. Tú están aval. Si lo hago Vamos a ver esta chica que quiere Se han dicho que hay Que podría servirnos en el territorio hostil de arqueología Irías a ciegas Ese lugar lleva siglos en la oscuridad Lo único que sabemos seguro es que la colmena está liando una buena a ella Si te animas Pongamos el plan en marcha ¿Eso qué? No lo rompas Hasta luego Vale, vamos a ver Vale, vamos Todo irá bien Estaremos bien Se lo diré el comandante Pero estoy de acuerdo Pero creo que sería mejor que tú les dieras la noticia Hay dos Aquí Bien, vamos a ver Wow Bueno, esas naves no se van a arreglar Sloan La violencia no es lo más apropiado ahora Contrólate Esto me ha hecho subir tela ¿No? De verdad ¿No? Vale Informa El traje lo máximo que tengo Voy a quitar dos Por lo menos Estoy desmontando Porque tenemos que dejar Pues bueno Si es que esto Armadura de pecho Dejo las primeras para luego A ver si puedo guardarlas Pero es que no sé Ay, nivel regalido Por cuanto no queda Me queda poco para el nivel 7 Así que bueno Vamos a quitar estos dos Informa Estoy vigilando la red eléctrica Todo bien ¿No notas que las capas pesan más después de un rato? Aquí hay Ya estamos en abierto Vale Bueno, vamos a ver Bien Oh, este me encanta Este me encanta Este me encanta Bien Bien, vamos a continuar con la campaña A ver Eh, 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 eh ¿Qué pasa? ¿Qué? Toma Toma Pues Coño, ya salto mucho más Con uno que me ha matado Vamos a ver Eh Ay, mira que bien Un cofre A ver que nos da Esto luego creo que En el inventario Se lo damos a Lleva Lleva esto a slum Y ganas Estas puntillos con slum Oh ¿Cómo es tan rata de cloaca? ¿Cómo es tan rata de cloaca? ¿Cómo es tan rata de cloaca? Vale Vale Eh Por aquí Por aquí no se podía Había un De estos Vale Pues vamos a ver Las dos de ladrones Aventuras No, pues esto no es Vale Vamos a ver Vamos a ver Eh, en realidad ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Espérate Completa la misión Utopía En titán Eh Adéntrate en el corazón De la colmena Para conseguir Un poderoso Procesador De la edad de oro Y sobrevive Vale Hemos dicho Un Procesador De la edad de oro Vale Guay Guay Ese es un evento Que hay aquí Vamos a ver ¿Dónde demonios está esto? Joder ¿Por aquí abajo? Sí, aquí está Bien, bien Utopía Vamos a ver Vamos allá Bueno Supongo que tarda Otra media horita más Espero que no haya muchos datos Porque es lo que me ralentiza Estas armas que tengo Son Poyugas 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 Y tengo un nivel Tengo un nivel De luz 73 Y si se requiere 60 Vamos bien Espérate Vamos a ver ¿Algo más? Pues no Seguimos con los Putos saltos A ver Ahora que tengo mejores botas Podría cambiar el rumbo De la guerra Contra la legión roja Si no No sé Cómo nos las arreglaremos Qué tipo más negativo Vamos a por el espectro Este El procesador Vamos a ver el procesador Ya Oh Me encanta esta arma 40 balas Guau 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 Nene Nene Vale Me encanta esta arma A ver Recupérate bien Vamos a ver ¿Y esto? Y la pistola me encanta también Por supuesto Qué taponazos Pega tío Son nueve balas Bueno Hostia Parece que los caídos Intentaban atravesar Ese panel Si pues Un par de taponazos De esto A ver ¿Hay algo por aquí? Algo interesante Tiene sus detallitos No está mal No está mal ¿Eh? Vale Vale Que chulo tío Que guay Una ciudad En una biosfera De estas Vale Nuevo objetivo Localiza la red De la unidad De procesamiento El sistema operativo De arqueología Vuelve a estar en línea Lo sabía Encuentra un terminal De acceso Al sistema operativo Yúsala Para ubicar La red De procesadores ¿Por aquí? Ey, ey, ey Vale Se me van a cortar Cuando pase Por ahí Pues Rasa Yúseta De Travis De repente No 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 TIEN ¿Por qué opinas? No 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 wod No 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 Sin Hay uno de los terminales de acceso que necesitamos. La red de procesadores está bajo en los niveles de mantenimiento. Amanda, ¿es esto lo que necesitamos? ¡Bingo! Ese es el lugar. Vale, tengo la ubicación. Encontremos la forma de bajar. Bien. Vale. Música maquinera para momentos de tensión. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Wow! Vale otro estaponazo. Parece que la colmena excavó un atajo. Intenta bajar por ese foso de ahí. No me jodan, poderzoso. ¡Wow! Estamos en territorio de la colmena. En efecto. Mantened las comunicaciones por radio al mínimo. No queremos atraer atención innecesaria. Vale, vale. Jijo de puta, ¡estos que se te echan encima! Son de lo peor, ¡vamos! Van enfilados uno detrás de otro, colega Escazo bichos Joder Ale 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 Ala Mal por culo La bicicleta Tengo que darme más armas ahí Ay que coputa Esos cerdos tío Ya podían haber puesto algunos, hay algunos distintos Pero en general Vale vamos a ver con la pipa Cuidado 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 Como span Met pan Cuidado Mal por culo Bien, perseguimos En terreno de los Por culo Salones inmundos, ¿qué coño será esto? Esto es un salto de fe ¡Wow! Por cierto, casi me deja frito No, no No, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Uf ¿Cómo se hace esto, tío? Ya te ven, ¿eh? No, no, no Cojones, he caído, he caído Pero vale, ya sé Ya sé cómo hacerlo Vale, 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 vale Uf, es que es un salto de la hostia Hay que amortiguar No, pero no caigas No caigas ¿Por qué caes, tío? A lo mejor Wow, wow, vale, vale Lo he conseguido Colegas, vaya salto, tío Que bien está esta misión Está bien Bueno, entréme a minutitos ya Eh, hola Perdona ¿Por dónde tengo que entrar, tío? Eh, 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 mmm Bueno Vale, vamos a ver Si me ha escapado algo Creo que no, no Es que no veo yo hueco Donde pueda Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde es? Ayy ¿Vos tenemos un procesador? No tengo ni idea de lo que hay que hacer aquí, ¿eh? Ojo No tengo ni puta idea de lo que hay que hacer aquí No No, 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 no No, no, no No, 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 no Eh, hola, no puedo, no sé Pone que es por ahí pero no sé lo que tengo que hacer No hay ningún hueco como esto aquí Oh, me he perdido A ver, aquí hay un hueco, ¿vale? Pero Pero por ahí no hay más nada Y no me deja Ajo Cosa más rara, colega Mira, mira Muy buenas a todos Gente como... Muy bien, ¿eh? Lo mejor A ver Ah, vale, vale, vale Vale, 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 vale Joder Joder, chato Tiros a mierda Yo aquí dando vueltas no se puede Vale, 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 vale Claro, digo yo, bueno, voy a sacar el espectro a ver Ahí va Madrones ¿De mierda salís? De mierda las horas ¿Qué veces? De estas cositas que dices tú, joder Pues vale Pues me quedo aquí Eh... No, ya en serio A ver ¿Qué coño puedo hacer yo aquí? Vale Espera al tirarse Puta Puta gran puta Ojo Y aquí no te destrocuta Porque macho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vaya, aseguro que los de la colmena nos han oído. Date prisa. Tenemos el procesador, pero hemos agitado a la colmena y hay un buen trecho hasta la superficie. No saldrán de ahí con vida, comandante. ¿Podéis llegar al centro de arqueología? Podemos enviar a alguien a buscaros allí. Vale. ¿Holiday? Sí. Sí, estoy en ello. ¿Ahora sos nuevo? Bueno. Por aquí se va al centro de arqueología. Tendremos que encontrar una salida cuando lleguemos. Parándome para salir. Llegaré lo antes posible. Amanda. Señor. Vuela rápido. Pero con cautela. Sí señor. No. Oh. Oh. ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, cabrones! ¡Venga! Es raro de utilizar esto ¿Cómo cuando llegaremos al texto de artología? ¡No, por ahí! ¡Joder! Venga, vamos, 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 están dando candela de las buenas, ¡No vale, 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 vale! Cinemática. Lo llaman el Omnipotente. La joya de la corona de la Legión Roja, el gran proyecto de su líder, Dominus Goul. Goul ha conquistado cientos de mundos. Los que se resistieron han desaparecido. Como ves, el Omnipotente aniquila a Astros. ¿Qué? 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 Quiere al viajero y su luz. Y el Omnipotente está apuntando a nuestro sol. La guerra ha terminado y hemos perdido. ¿Cómo va a ser eso, hombre? Buah. 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 Qué mal rollo, ¿no? Construimos nuestro hogar bajo el amparo del viajero. Cuando los enemigos atacaron, levantamos una muralla que resistió siglos. Pero las murallas ya no bastan. El enemigo tiene nuestro hogar. Y nuestra luz. Y ahora, también amenaza nuestra existencia. Atacaremos sin piedad su Omnipotente. ¿Cuándo estará lista la flota de combate? Zabala, espera. Si esperamos, morimos. Pero si atacamos, quizá recuperemos nuestro hogar, la luz, la esperanza. O moriremos en el intento. Ahora, necesito a mi escuadra. Necesito a Ikora y a Cade. Cade. Muy bien. Muy bien, pero lo vamos a dejar aquí. Está claro que la siguiente misión va a ser encontrar, localizar a Ikora y a Cade. Y, bueno, por el momento, lo dicho, me está gustando muchísimo. Está de puta madre el nuevo Karnesus. ¿Ves? Nuevos mundos. Y nueva misión disponible. Así que lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.